Este fue el último corte que hice en la barbería, o que voy a hacer mejor dicho en la barbería Estamos despidiéndonos de la Barber Shop Cerramos muchachos, cerramos, se acabó, no funcionó ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien, se ve un poco oscuro, algo extraño, no sé por qué Nada, no, se viene nueva aventura, nueva... sí, aventura, para qué vamos a decir otra cosa Nuevo desafío, y como ustedes saben, yo nunca estoy quieto, nunca me he quedado quieto en un solo lugar Se viene algo nuevo, todavía no les voy a decir a dónde me voy, lo estoy armando bien Pero se viene un nuevo viaje, vamos a guardar un tiempito acá la barbería No quiere decir que no voy a estar cortando más, ni que no me voy a dedicar a la barbería Todo lo contrario, nada más lejos de la realidad Pero sí, el viaje continúa, a los que me siguen hace tiempo saben que yo constantemente estoy viajando Laburo un tiempo, junto plata viajo, voy cortando el pelo, voy haciendo ahí de todo un poco Y bueno, ahora dirás, che loco, pero vendiste el 12, ¿y ahora qué? Bueno, ahora esto, se viene un nuevo viaje en la Cleta Vamos a equipar la Cleta, estoy por vender la heladera ¿Y qué más era? Ah, el escritorio este con la silla Para invertir eso en comprar lo que son alforja, equiparla un poquito ahí Se viene unos cuantos miles de kilómetros en la Cleta No hay experiencia, no hay nada, me voy así de loco nomás Pero bueno, estábamos armando eso y dije Ya que tengo que irme, ¿por qué no me voy a ir a la bici? Y ya loco, pero tengo que estar en enero, ¿no? A mediados Y iba a trabajar la fiesta y todo Y digo, nada, pero un viajecito, un colectivo, un avión, no tiene el mismo gusto Y si ocupo toda esa plata y pongo más y me voy a la bici Ahí sale más lindo Y de paso voy cortando el pelo, llevo este espejito, alguna máquina ahí Me paro en algún pueblito, corto el pelo, ¿eh? Por la voluntad No lo sé, Rick Pero me gustó la idea, me copó y dije, nada, me voy a la bici No tengo ninguna experiencia, jamás viajé en bici Es mi primer viaje en bici Pero es mi cuarto viaje largo, así que experiencia en la ruta hay Y preguntan, ¿qué va a pasar con todo esto? Nada Lo guardamos, Flor se queda a cargo Y yo me voy en la cleta, me llevo la herramienta Se vende únicamente eso Ahí el polo barbero ese también, total, después me armo otro No hay ningún problema Y aprovechando, pasaré la fiesta en la ruta Ya ni bien esté armado el resto Les voy a decir cuáles son las proyecciones El lugar, kilómetros, cuándo estoy saliendo Bueno, en teoría voy a estar saliendo el domingo 15 de agosto Ya costo, ya estoy recortaperdido Perdón, domingo 15 de diciembre Y ahí tengo que esperar que me lleguen las cosas Bueno, vamos a ver Si puedo salgo ahí, si no ya la otra semana Más tranquilo, pero una vez que esté todo Así que, bueno, nada Estoy cerrando Este fue el último corte que hice Tengo que barrer Y bueno, esta es la última pista así de la barbería armada Como la conocemos Después ya se vendrán cosas nuevas Mejores, obviamente Hay que seguir creciendo Y me dirán tan re locos Sí, pero Sarna con gusto No pica ¡Gracias! ¡Gracias!